¡Suscríbete al canal! Figueroa y su conjunto Los halcones del chamamé Sentimiento campero Los cristales del chamamé Los gauchitos del chamamé José y sus chamaméceros Anticipadas 800 pesos 3493-4175-98 Habrá servicio de cantina Podés traer tu mesita y sillón Organiza SOEM Sunchales Adrián Bertolini Conducción Ni las moscas se me arriman Nadie me pone el pie encima Porque cuando el pecho se me entona Hago gemida mi acordeona Al compadre un chamamé Queridos chamaméceros Hugo Ponte Secretario aljunto del SOEM Queremos invitarlos a participar Del primer gran festival Del chamamé Que estaremos organizando El día 12 de febrero de 2022 En las instalaciones de nuestro campo de deportes Donde estarán actuando José y sus chamaméceros Los gauchitos del chamamé Sentimiento campero Los halcones del chamamé Miguel Figueroa Y su conjunto Amanecer Campero Y los cristales del chamamé Y en la locución El señor José Roch De la ciudad de Ceres No olviden esta fecha 12 de febrero De 2022 Donde estaremos pasando Una noche Inolvidable A puro chamamé Donde podrán degustar De las mejores comidas Y un gran servicio de buffet Los esperamos Queridos chamaméceros Podrán adquirir sus anticipadas Llamando al teléfono 3493-4175-98 Y recuerden Podrán traer Su sillón Su mesita Y los esperamos 12 de febrero En el campo de deportes y recreación Llamando al teléfono